¿Huye aterrada Belinda de México? Belinda se encuentra atravesando momentos sumamente fuertes tanto en su vida personal como en su vida profesional. Tras todo este proceso que está viviendo, se dice que Belinda está más que lista de dejar México. Ya han pasado más de 10 días desde que Cristian Nodal, a través de redes sociales, anunció el fin de su relación y compromiso con Belinda. Desde ese momento, ambos cantantes han estado en el ojo del huracán. Las redes sociales también se han llenado de memes sobre los tatuajes de Cristian, las indirectas de Belinda y, por supuesto, el polémico anillo de compromiso. Y la decisión que Belinda va a tomar de quedárselo o regresárselo a Nodal. Todo esto, por supuesto, debió de generar muchos sentimientos encontrados en la cantante de Zapito. A través de redes sociales, ella misma ha mencionado que buscará seguir adelante con sus proyectos. De la mano del amor propio, Belinda se va a mudar a España para poder comenzar a grabar la segunda temporada de la serie Bienvenidos a Edén. Recordemos que en noviembre del 2021, al momento de presentar su colaboración con una exitosa marca de ropa, Belinda dio a conocer que ella estaría grabando la segunda temporada de esta serie y se tenía que regresar a España. Aún así, nos dijo que su experiencia regresando al mundo de la actuación simplemente fue inolvidable. La cantante confesó que se sentía muy emocionada de retomar una de sus facetas artísticas, la cual en verdad tenía muy olvidada, desde su participación en el 2009 en la telenovela Camaleones. En esa entrevista pasada, Belinda platicó que estuvo en España grabando la serie aproximadamente medio año. También comentó que antes de que se estrenara la primera temporada de Bienvenidos a Edén, ella tenía que regresarse a grabar la segunda parte. Con sus propias palabras, en esa entrevista Belinda comentó, Estuve seis meses en España grabándola. Justo cuando se estrena, nos vamos a ir otra vez para hacer la segunda temporada. Durante el mes de marzo, Belinda podría regresar a su país natal, debido a que la serie se estrena luego luego en abril. Sin embargo, en estos últimos días Belinda no ha mencionado absolutamente nada de si sí se va a ir o no. Además, se desconoce cuánto tiempo tendrá que estar, porque de esa entrevista al día de hoy, pues sí han pasado muchas cosas, principalmente que ya terminó con Cristiano Dal. Recientemente, a través del programa Suéltalo Aquí, Angélica Palacios también habló acerca de los planes que tiene Belinda para su carrera. La periodista de espectáculos comentó que la intérprete, ya se encuentra lista para grabar la segunda parte de Bienvenidos a Edén, pero que además ella quiere regresarse a España, para poder sanar todos los contratiempos que ha tenido, a nivel familiar, personal y laboral. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.